Nosotros, esa es nuestra esencia, tiempo compartido, seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Dice nuestro invitado de hoy, soy Marcelo Caracoche, tengo 58 años, estoy casado con Silvia Dileo, tengo tres hijos, Juanfri, Bauti y Anto. Además tengo dos nietos, Salvador y Máxima, y actualmente trabajo en la panadería Don Pancho, en la fabricación de todo lo que es pastelería y confitería. Me gusta el fútbol, me gusta el trote. Hola, Marce, buenos días. Gracias, Alfredo. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo te va, campeón? Bien, bien. Un poco resfriado este día, estos tiempos de tanto calor, calor. Y que cambia la temperatura de un momento para otro, claramente es un tema, ¿no? Es así, es difícil. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, acá trabajando, estamos acá reponiendo el fin de semana, que gracias a Dios no nos quedó nada, y bueno, todos dicen, tenés cerrado el lunes para el público, pero nosotros estamos trabajando igual. Ah, claro. ¿Ustedes el lunes qué hacen, como una preparatoria de la semana? Ah, claro, y empezá a preparar para que mañana ya por lo menos haya algo, ¿viste? Ajá. Como para empezar a preparar, que para que cuando venga la gente haya cosas. Y bueno, y también todos los proveedores, que hoy, los lunes son los días de pago, nosotros. Ajá. ¿Vos más o menos tenés ya un esquema de decir, bueno, hago tanto...? Sí, 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 eso ya está todo diagramado, ya hace tantos años y ya uno ya lo conoce. Ajá. Más la gente que tenemos que idonea a todo, ya, ya. O sea, ni necesito decirles nada porque ellos ya se van dando cuenta de ti. Y ahí, supongo que hay días especiales, como los días de la madre o del padre, o... Sí, sí, los fines de año, Pascua, todos esos días especiales... Ahí los vuelven loquitos. Termino enloquecidos. Yo y los chicos, porque es algo que, gracias a Dios, nos va a... Qué sé yo, a pesar de todo lo que toda la gente dice, nosotros no nos podemos quejar de nada, te digo sinceramente, ¿qué va a hacer? Nos tocó una beta buena, ¿viste? Y bueno, claro, porque vos has sido un tipo que le ha puesto muchísima energía a todo lo que has hecho en la vida y te mereces claramente lo mejor, ¿no? Sí, y yo, mirá, Alfredo, soy un agradecido porque me han ido a épocas que han andado mal y hay gente que cuando nos ha ido a andar mal, ahí en lo de Rodríguez y Chilota, me dieron una mano, gente muy buena conmigo, tuve veintipico de años y bueno, después me tocó venirme para acá, fui, los saludé, les agradecí. Y como todo, ¿viste? No, no, no se me pidió por hacerle ni un tipo de nada porque hubo épocas que no podían ponernos en blanco y bueno, como está todo, ¿viste? Y yo fui agradecido, les agradecí por haberme dado trabajo. Y bueno, a veces el de arriba se acuerda, ¿viste? Que si vos hacés las cosas bien, se va bien. Claro, exactamente, es un buen momento este. Vos tenés un antecedente en el cual hace mucho tiempo tenías tu negocio bastante cercano a esto, ¿no? Sí, 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 la tenía mi madre que me lo ha ayudado un montón y bueno, ahora la tengo antes, mi hija, que también me hace acordar a mi vieja, mueve el negocio que da calambre y bueno, y también tenemos la de Fada que Juan, ¿viste? Que tiene amabilidad con los grandes, con los chicos, con los de arriba y con los de boca, es igual para todos. Yo cuando voy a allá al negocio de ustedes, siento eso que vos decís, que Juan Frianto son como dos engranajes fundamentales y cada uno tiene su rol. Sí, sí, es así. Yo en la parte de atrás, que seguramente, y en la parte de adelante. La de Sonela es la que lo empuja a él a tener las cosas ordenadas y bueno, es más impulsiva, pero él más estar con la gente, pero trabaja también, ¿eh? No, 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 no está en duda eso, pero como cada uno cumple su rol, tiene su función y... Sí, sí, lo sigue mucho la gente, la verdad que no, 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 en eso no lo voy a discutir y no, 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 es indiscutible, dice. Es así, ¿qué va a ser? Y está bueno. Sí, hoy me puse a que no iba a hablar tanto de Juan Frianto, porque mucha gente no los conoce, dice, y bueno, Juan Frianto lo conoce todos. Me parece bien la idea. Hagamos un repaso primero de tu señora, que ya la hemos tenido aquí también, pero hablemos de Silvia. Sí, Silvia, es un pilar grande también para nosotros. Nos ayuda, estuvo operada de la hernia de disco, estuvo en la pandemia, la pasó muy mal. Bueno, ahora ya arrancó de vuelta ayudarnos los domingos, que es el día más complicado de nosotros. Se encarga de la casa nuestra, cuida a sus nietos, que es lo que más nos apasiona. Y bueno, nos llevamos tantos años ya, reviví en 34 años, gracias a Dios, unidos y la familia, tratamos de que no se, no se, es una, que es lo más importante para mí. O sea que eso es como una consigna para vos. Sí, sí, sí. No, la familia unida es algo terrible. Trato de que si hay algo, tratar de solucionarlo, pero no tengo problemas, digo, sinceramente no. No, no, gracias a Dios no. Y Silvia me ayuda a todo eso, así que no me puedo quejar. Ella, cuando le hicieron el reportaje, hizo un sacrificio muy grande, viste, y ella trabajó de maestra, terminó yendo tres años a Luján para recibir, va, se recibió de infectora para poder tener una mejor jubilación y tener un buen pasar ahora, viste. Eso ella no lo había dicho porque, viste, que no le gusta y todo eso. Pero esos tres años que viajó a Luján fueron capaz lo que la embromaron un poco el tema ese de la hernia de disco, viste, de manejar todos los días, tantas horas. Así que bueno, lo de Silvia, soy una agradecida. Bien, bien. Ahora sí, hablemos de tus hijos. Y bueno, voy por el pozo, bueno, Fanfield ya lo conocen, después lo tengo Bauti, que gracias a Dios hace muchos años, tiene 29 años, se recibió de abogado. Qué bien, ¿eh? Trabaja en Buenos Aires, y se recibió a los 23, me parece, ya no lo tengo muy claro. A los 23 o a los 22 se recibió de abogado, trabaja en la Procuración de la Penitenciaría de la Nación, en Buenos Aires, tiene un buen trabajo, y está con ganas de venirse para ese lado, ¿eh? Está con ganas. Ah, sí. Le tira, le tira. Le tira. Ya se compró un terrenito acá en Navarro, para hacerse algo. Le tira, le tira. Y nosotros también le decimos, porque es una buena persona, y como es Juanfri, yo creo que la gente lo va a ayudar. Pero claro que sí, no tengas ninguna duda. Así que él está en Buenos Aires, radicado, está en un organismo oficial, trabajando, prestando servicio, pero con ganitas de venirse. Sí, con ganitas de venir, y nosotros lo embujamos un poquito para que trate de venirse. Con ganas que venga. Claro, claro. Pero bueno, él es muy individual, es muy él, tiene muy carácter muy fuerte. A veces nos pone en, ¿cómo te puedo decir? Nos pone en un camino que nosotros por ahí pensamos que no es el correcto, y él nos encamina. Es inteligente. La verdad que sí, no puedo decir nada. A veces me reta. Es como, ah, cambiaron los roles. Sí, cambiaron los roles, sí. Pero es como que tiene una mirada, desde más lejos, una mirada práctica que hay que atender. Sí, sí, la verdad que sí. Pero estoy muy contento con él, estoy muy contento. Nos ha dado muchas satisfacciones también, como nos dio Juanfri, porque recibirse, estar solo allá, bueno, sobre todo muchos chicos de acá de Navarro, no tampoco es el único, pero bueno, gracias a Dios nos dio esa satisfacción. Qué lindo, ¿eh? Qué importante y qué satisfactorio. Muy contento. O sea, el segundo, Juanfri, él, y después me quedaba antro, que bueno, eso... Ajá, a ver. Palabra mayor. Hace de cuenta que es mi mamá. Ah, tú. Porque la recuerdo. Mirá, mirá vos. Esto que decías hoy, porque ella como lleva las cosas, como lleva el negocio, te... Sí, sí. En su forma de ser también, ¿eh? Es un carácter muy fuerte. Mi mamá era así. Es con todo, ¿eh? Si también te tiene que decir algo, te lo dice, no te callas. Es muy trabajador, ahora ya, ahora está trabajando en el hospital, imagínate, todo el fin de semana trabajó acá en el negocio. A la mañana trabaja en el hospital, y a la tarde está terminando de estudiar, ya termina, ya está la recta final de trabajo social, en la Universidad de Luján. Así que, tiempo completo para todo. No, le mete todo, gracias a la gorda de cierre, la verdad. Y se hace un lugarcito para el deporte también, porque sale a correr, o hace con las amigas. Sí, sí tiene su lugarcito. Pero la verdad que, en cambio a la gorda, la verdad, no puedo decir nada. Qué lindo, ¿eh? La verdad que te veo orgulloso de mi chico. Ajá. De mi señora, de mis nietos, de mi nuera, de mi hermano que vive en la acera, que también me ha ayudado en los momentos que lo he necesitado. Bueno, me parece que tu logro más importante, hablando justamente de las familias, es esto de estar unidos, de un emprendimiento junto. Los emprendimientos familiares son más difíciles de lo que parece. Sí, son difíciles, sí, pero son llevaderos. Nosotros hemos formado un lindo grupo acá con todos los chicos empleados, estoy agradecido a todos, se los agradezco ahora públicamente a todos, no voy a nombrar a ninguno en especial, porque son todos buenos, muy buena gente, te comprenden a veces cuando uno les dice una cosa, a veces no les puede dar algo que por ahí se lo merecen, seguramente que sí, que uno a veces no puede cumplir con todo, como está el país, pero son agradecidos. Y yo siempre a todos les digo, es difícil trabajar sábado y domingo y ellos vienen a las once de la noche, a la una de la mañana, eso no lo conseguís muy fácil. Y por eso estoy muy agradecido. Que sos un hombre agradecido. Sí, 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 agradecido, sí, cómo no. Y eso es lo que te fortalece. También mis amigos, gente buena, tengo el entrote, gente que me ha ayudado, que me ha ayudado para esto, para abrir esto, que uno de ellos fue Lalo de la Regina, le digo, se lo digo y se lo agradezco. Ajá, y qué, cómo despuntás el vicio en estos gustos que te da, que te ves. Sí, a la tarde, a la tarde, tengo con él, mismo con Lalo, tenemos unos fotrillos ahí, el chico de Rondán que está conmigo acá también, César, le hice todo útil, le dice, nos cuidan los fotrillos ahí en el estudio de Lalo, y a la tarde voy, tomo uno más, veo los caballos, por ahí si tengo algún domingo puedo ir a las carreras, voy, si hacer negocio se puede, viste, me hago un lugarcito y voy. Pero bien, gracias, y ya los caracoches del trote ya están todos metidos, y vos de chico te gustaba el trote, veías que al negro, por ejemplo, tenías como referente. Claro, en esa época yo y Pancho también, el papá de Silvia también, andaba también. Ah, claro, claro, claro. Fue todo medio así, medio de llevadero, viste, pero me gustaba, no es porque me obligaban, me gustaban, ¿qué voy a decir? Que me obligaban, no, me gustan, me gustan los animales, me gustan los perros, los bovejeros alemán, tenemos dos, dos bovejeros, así que no, soy bastante diverso en las cosas, me gustan, me gustan, me gustan. ¿Y con el fútbol? Y el fútbol también. Después, mirá, sinceramente, después que Juanfri dejó el fútbol, que fue bastante para mí un balde de agua fría, pero bueno, había que aceptarlo porque era una decisión de él, dejé de ir un poco. Y hace un tiempo empecé a arrancar, ir a verlo así, en fin, cuando juega acá me aparezco, lo veo, voy a mirarlo, pero no, 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 así como iba antes, que era mi prioridad, no. Ya está, ahora ya está en el laburo, tiene que criar su hijo, con su señora, Nadia, que también lo acompaña, una excelente persona, trabajadora, y bueno, y así, así estamos, con el fútbol estamos ahí. ¿Cómo fue esto de que te sorprendió Juanfri con su decisión? Sí, fue una, bueno, se cansó, viste, porque tuvo una época, fue una época en ascenso, no iba a hablar mucho de Juanfri, pero no te cuento, fue en ascenso, y después le tocó una época en el descenso, no tuvo mucha suerte, y bueno, decidió, tenía que viajar mucho, de un país al otro. Su último estilo fue Salta, ¿no? Su último estilo fue Salta. Sí, Salta, Ecuador, después llegó acá, en la provincia, en Capital, tenía que viajar todos los días, se le complicaba, así que bueno, y dejó, listo, ya estamos, en la época de Juanfri pasó, después ahora está en el fin, está Chocho, está contento con todos los chicos, hace un sacrificio, está en la escuelita, así que está todo bien. Bien, ¿cómo fueron tus primeros años, tus primeros años? ¿Cómo? Tus primeros años, tus años iniciales, qué recuerdo tenés de la infancia. Sí, mi hermano, mis viejos, yo vivía en la acera, mis viejos, yo, es como le digo a todos, yo ya nací como nacieron los hijos Juanfri, a veces algunos, los vimos acá en un canasto, estábamos durmiendo nosotros, mi padre estuviera en panadería siempre, toda la vida, después en la acera, después compraron una panadería en Marcos Paz, después tuvieron la desgracia de dejarlo, de mala manera, pobre, porque no la vivieron bien a la vida, les apuntaron a mi viejo las dos piernas, después que papi falleció, mami se fue con él, y bueno, después quedamos con mi hermano, unidos, y le agradezco a mi hermano que los cuidó hasta siempre, porque él estuvo siempre al lado, cuando estaba ahí en la acera, y así fue mi vida, creo. ¿Y por qué así se que ellos no tuvieron como una vida difícil? Sí, sí, sacrificaba siempre trabajando, pobre, y cuando les tocó vivir, les tocó sufrir, y bueno, y se fueron, y bueno, yo soy agradecido del legado que nos dejaron, y a mí y a mi hermano, unidos, siempre en cosas buenas y en malas, siempre unidos. Marce, querido, vos vivías en la acera, ¿y qué te vinculaba a Navarro en aquel momento? Sí, la confitería, nos juntábamos con unos amigos, veníamos acá a bailar a Pique, a Jalisco, después Soana, y bueno, después ahí me conocí con Silvia, y bueno, después empezó todo, que bueno, como todo noviazgo, que andábamos, que nos peleábamos, que iba y venía, y después se me dio y vine para acá, y vine para acá, y pusimos una heladería con un primo de Silvia, con Horacio, que tampoco estaba, lamentablemente, estuve con él, anduvimos muy bien, y bueno, y viste cómo es la vida, Alfredo, va pasando todo. Todo va pasando. Pero bueno, siempre como todo, agradecido, agradecido a todos, a Navarro también, porque es muy buena gente, que nos han ayudado, principalmente Pancho, nos ayudaron muchísimo, la verdad, que qué voy a decir, de la madre Silvia, que nos cuidó los hijos, que nos han dado de comer cuando andábamos mal, y el supermercado nos ayudó Pancho a los pañales, a comer, a lo que sea, la verdad, soy un agradecido. Pero bueno, vos sos un agradecido, está muy bien, pero qué es lo que tiene de bueno todo esto que estamos hablando, en que eso permite aceitar, no sé si es la palabra, pero acercar a la familia, fortalecer los vínculos, hacerlos más sanos, hacer a la gente más cercana, tener los mismos intereses, y bueno, todo eso a lo que apostaron los más grandes, hoy está capitalizado y es disfrutable por parte de ustedes. Sí, sí, la verdad que es así, pero nosotros tratamos con Silvia de unir, de unir parte de ella, de su familia, yo de la mía no tengo mucho porque tengo a mi hermano, y bueno, acá lo tengo a Juancito, a Héctor, hay un par de primos también, que sí, me saludo, está todo bien, pero más contacto tengo con ellos, que por el trote, que nos vemos así, por ahí compartimos una carrera, un asado, pero no, no, trato de lo menos pelea posible, no, 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 no existe, trato de que no. ¿Y eso te corre un poquito en algunos casos? Porque, viste, cuando uno se pelea, no, pero no, te tenés que morfar, no, no digo de nadie en particular, pero en algunos casos tenés que morfar algún... Sí, sí, hay cosas que te van a pasar más acá en el negocio, con alguien, y por ahí tenés algún problema, pero bueno, es superable, todo es superable, mientras que Dios nos dé salud y que podamos trabajar, eso es muy importante, estoy agradecido también a eso, que nos dé salud y poder trabajar y tener trabajo y dar trabajo, porque damos a casi, somos 13 trabajando acá en la panadería. Es mucha gente, ¿eh? Tenemos mucha gente, gracias a Dios. Y eso da a vos... Por ahí, es como te dije, no los tenemos como tendríamos que tenerlos, pero lo tenemos lo mejor que podemos, lo mejor que podemos, no tratamos de, como te puedo decir, de usarlo. Pero a ver, esto que te pasa a vos... Con uno más de la familia. Esto que te pasa a vos, nos pasa a todos, en verdad, es una cuestión así, la situación está complicada y tenemos que asociarnos afectivamente, tenemos, no, lo hacemos de corazón, pero nos asociamos afectivamente con la gente que trabaja y acordamos algunas cosas para que podamos seguir todos juntos. Sí, ojalá, ojalá se me componga. Yo soy uno que tengo mucha esperanza, que esto cambie para el bien de todos. Del lado que venga, estoy antipolítico, no, 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 no me interesa a quién esté. Yo quiero estar bien y que mis hijos estén bien y mis nietos estén bien y mis amigos y el país estén bien, que les vaya bien a todos. No soy egoísta, que yo quiero trabajar yo solo y que los demás no trabajen. No, no, al contrario, yo si tengo una panadería a una cuadra y que trabaja, yo estoy contento, yo no quiero, no soy así envidioso, que le vaya mal al otro, no, eso te lo digo sinceramente. Yo quiero que trabajen todos. Además se ve clarísimo eso. Sí, sí, Alfredo, yo no, no, yo y los chicos y las familias así, no, 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 no deseamos el mal, sinceramente. Queremos que todo nos vaya bien. ¿Cuál es el producto más rico que es? ¿Qué es lo que vos decís? Esta es mi especialidad total. Y acá, Alfredo, la mayoría de las cosas son, qué sé yo, son todos. Pero los budines son los que mandan a la... Ah, los budines. Decí que el lunes. En la época de los pandulces, viste, que también es algo que... Los pandulces también te salen ricos. Las rocas, las rocas de Reyes, las rocas que también las hacemos por ahí. Dicen, no es Reyes, no es Fajua, por ahí las hacemos porque la gente te las pide, viste, pero sí, esas cosas salen, esas cosas son ricas. Después tenés todo, viste que venía al negocio, tratamos de tener una variedad bastante importante. Y gracias a Dios sale porque ahora venía al negocio, está vacío, y ahora estamos produciendo. Así que bueno. A ver, estoy pensando, ¿no?, esto de cuál es tu especialidad, y vos con humildad planteás muchas cosas, porque eso es justamente tu esencia, ¿no? La humildad es lo que me estás diciendo en el fondo, yo hago todo lo mismo. Yo le pongo toda la onda a todo. No, no, yo le pongo onda a todo, tío. Pero hay días que tenés medio cruzado, viste, porque la verdad, estos días de calor me ponían mal, yo digo sinceramente, venía acá, te metía, lo veía a los chicos, que ellos vienen antes que yo, los días hacía un calor acá dentro del lugar donde trabajamos. La parte del negocio no porque tienen aire acondicionado. Nosotros en la parte de ahí donde fabricamos tenemos extractores y ventiladores, pero cuando abrís el horno es algo, es algo, viste, sufrir, y lo veían los chicos y eso me pone mal también, viste. Pero bueno, gracias a Dios aguantan y aguantamos y bueno, ahora esperamos el fin de año que nos viene y después nos tomaremos enero de vacaciones, ya este año va a ser, creo que en vez de 21 nos vamos a tomar todo el mes. Sí, sí, todos nos dicen, es mucho, no, pero es mucho el sacrificio que hacemos durante todo el año. Ajá, está bien, no, no, está muy bien. Este, si se puede hacer, genial. Por ahí dicen, ah, te llenaste de plata, cerramos un año. No, 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 no es así, es mucho sacrificio. Y yo quiero que ellos tengan un, qué sé yo, como un reconocimiento de uno de poder tener un mes de descanso. Entonces, siempre fuimos, en 15 días, después de 21, y este año voy a optar por casi, creo que nos tomamos todo enero. Eso va a ser, eso va a ser una mesa que vamos a querer cumplir. Sos muy buena gente, Marce, muy buena gente. Me gustaría que me hicieras una pregunta vos a mí. Sí, no, no, yo te preguntaría que no hablamos del pueblo. Sí, dale, dale, dale. Yo como lo veo, yo como lo veo. Yo tengo mi opinión y después, bueno, después de la tuya te la diré. Yo, Navarro, desde lo que es el ordenamiento, la limpieza y demás, lo veo mal. Creo que habría que mejorar muchísimo en ese aspecto. Creo también que hay algunas cuestiones en las que fallamos, que tienen que ver también con la estética, con la presentación de cómo podemos ver a Navarro, por ejemplo, está faltando una política de arbolado que nos permita proyectar de alguna manera y no hacer todos manotones. Creo igualmente que todos sabemos que el turismo es la herramienta que puede mejorar las cosas en un desarrollo local, un turismo de cercanía. y no sé si estamos pensando seriamente en eso, no lo sé. Creo que se dialoga poco y que los liderazgos tan personalistas como los que hemos tenido en los últimos 50 años nos achatan un poco la pirámide de crecimiento que a mí me gustaría. Ese es más o menos el panorama. Vos decímelo tuyo. No, no, yo siempre digo que nosotros vivimos acá, dentro de todo, porque he ido a la capital y lo he visto con Bauti, lo he vivido con Juanfrey. Dentro de todo vivimos en un lugar muy tranquilo, que bueno, a pesar de todo, bueno, se está poniendo medio más o menos ahora, pero vivimos en un lugar tranquilo, eso lo tenemos que valorar muchísimo. Tenemos varias cosas. El otro día yo, el sábado, fui a llevar unos caballos al hipódromo y miraba, le digo, en Navarro estaban los chicos del karting, estaban las de las motos, estaba la laguna. Le digo, dentro de todo Navarro, a pesar de todas las cosas que vos dijiste, que estoy de acuerdo también, tenemos muchas variedades de cosas. Es un pueblo bastante abierto, tenemos muchas actividades. Y a mí lo que más lamento ahora, lo que más lamento es que viene el calor. Mirá, mirá la cosa que te voy a decir, es la poda de árboles que hicieron. Bueno. Que no veo mucha sombra por las calles. De alguna manera te lo dije, diciéndote que una de las cosas que falta, porque mirá, yo este fin de semana estuve en el interior, en un pueblo del interior de la provincia, y me sorprendía la sombra que vieron en todas las calles, ¿no? La barría, te digo concretamente. Qué linda sombra. Entonces me preguntaba, ¿qué hicimos mal en Navarro, por el cual no le damos con la tecla? Porque algo estamos haciendo mal, esto que vos decís. Algo estamos haciendo mal, indudablemente. Es algo mínimo lo que yo te estoy diciendo, que tampoco me quejo ni pongo a nadie en quien lo hizo mal. Pero yo justo estaba en mi negocio, cuando estaban podando los chicos, le dije, por favor, no me las poden, le digo, porque yo, nosotros acá sufrimos mucho el calor con el tema de nosotros y necesitamos sombra para el negocio, para ir para donde salen los chicos afuera de la cuadra. Digo, me dijeron que sí, así que no sé por qué fue tanto la poda y en el tiempo que podaron, ¿viste? Pero bueno, ellos sabrán y bueno, ojalá les sirva como de experiencia como para tenerlo en cuenta para la próxima, ¿viste? Te voy a decir más, todos, el gobierno municipal debiera ver, revisar, porque hay una ordenanza de hace unos 15 años, estuve medio chequeando eso, por la cual el Consejo Deliberante delineó una estrategia para que a lo largo de los años hubiera sombra, y no se cumple, ni este, ni el otro, ni el anterior, digo, no estamos hablando de un gobierno puntual, ¿no? Pero habría que traer a la memoria de los señores dirigentes que hay una ordenanza. Por ahí los dirigentes y la gente que los acompaña a ellos, porque por ahí ellos, te hablo por lo que está Facundo, por manejando el pueblo, por ahí es la gente que está... Sí, no estamos hablando de nombres de nadie, claro, claro, sí, sí. ¿Me entendiste? Bueno, ahí queda la inquietud para que podamos trasladarla. Es eso nada más, pero no tampoco voy al extremo, es algo que si... Yo tengo que apoyar a este gobierno, lo voy a apoyar a estos chicos que están... Porque son chicos buenos, si viene otro, lo seguiré apoyando, no es que tengo problemas con nadie. No, está clarísimo. Soy antipolítico, pero me gusta que el pueblo esté bien. Marce, vos, por ejemplo, cuando viene turismo, si viene mucha gente a la laguna y demás, ¿cómo sentís que hay una inyección de gente? Sí, sí, el karting mueve mucho. Cuando vienen los chicos del karting, se mueve mucho, sí. Ah, el karting particularmente. El karting particularmente. Porque entran por la ruta acá del Usán, sí. Ah, claro. No, pero todo bien, gracias a Dios, no estoy desconforme con nadie y agradezco a todo el mundo y a todos. No tengo problema con nadie, gracias a Dios, Alfredo. Somos agradecidos de todos. Bet. Hay un saludito que llega y dice, abrazo enorme a Marce, más buenazo que el pan que hace. Fuimos vecinos varios años, un tipazo, y el que escribe es el Pulga Traboni. Sí, fuimos vecinos ahí enfrente, cuando yo tenía el negocio ahí en el cine. Claro. Tenía la imprenta enfrente. Estaban los albanos, José, un montón, una pocho zarza lo tenía conmigo, gracias a Dios. Un tipazo también pocho. Me acuerdo de ahora, me hacen acordar de tantas cosas que, bueno, cosas lindas. Bueno, está bueno eso, está bueno. En el conteo que hicimos el viernes presentando esta nota, pero muchísima repercusión y muchos saludos para Marcelo, muchísimos. Marce, ¿a quién propondrías para este lugar? Mirá, yo te lo voy a proponer a un primo mío, a Juancito la Regina. Sí, es como un gran oyente nuestro, además. Juanchi, querido Juanchi. Y me gustaría que hable un poco a él y cuente un poco su historia, que es merecida también. Me parece genial, me parece bárbaro. Bueno, bárbaro. Marce, ¿cómo la pasaste? Bien, bien, Alfredo. Muchísimas gracias por usted, por haberla pasado, por las preguntas, por haberme sentido tranquilo. Y, como siempre te digo, agradecido a todo. Y cero de tener problemas con alguien. Nada, nada, sinceramente. Bueno, yo te dejo un abrazo, mi afecto más genuino, un recuerdo a tantas y tantas jornadas de picadas y choripanes para hablar de Juanfri, de sus logros, de su carrera. En mi corazón quedaron instaladas para siempre esas jornadas y esos momentos. Así que los valoro como amigos, querida gente, como vos decís, sin conflictividad absoluta, sin quejarse nunca, sino siempre poniéndole a la mejor. Así que, mi abrazo más genuino. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Saludo a tus oyentes y un agradecido a todo Navarro. A todos y a todos. Muy agradecido y un abrazo grande para todos. Bueno, un abrazo grande y gracias, ¿eh? Chau, Alfredo. Chau, chau. Un abrazo a la familia. Marcelo Caracoche, gran querido amigo, ¿eh? Que ha compartido este espacio, ha sido el protagonista de La Mañana de la Radio.